el adobe de las cosas presenta el sospechoso silencio de ricky martin este importante artista ha estado envuelto en una serie de polémicas pero últimamente ha salido a la luz su nombre porque por el escándalo del vídeo que les platiqué ayer de los hermanos menéndez y las denuncias que ha hecho uno de los integrantes de menudo que estuvo en su generación y fue su compañero cuando ricky martin estaba en esa agrupación se trata de roy broselo quien declaró haber sido víctima y que había lo habían llevado edgardo díaz el productor de este grupo con jose menéndez este señor que era vicepresidente de rca ariola la disquera que manejaba menudo y a otros artistas y cuyos hijos como les comenté en el vídeo anterior acabaron con la vida de sus padres y después denunciaron haber sido víctima de toda clase de horrores en los vídeos que se grabaron del juicio los hermanos menéndez denuncian bueno barbaridad y media desde que los ahogaban hasta que los obligaba a bañarse con él y las bueno otras cosas muy fuertes entonces en ese momento los hermanos no los no los dejaron hablar los medios de comunicación los hicieron pasar como monstruos vidiosos avariciosos ambiciosos que todo lo que hicieron contra sus padres era por una herencia y como era una disquera muy importante pues sacayó rápido este escándalo y pasaron 30 años y ahora este integrante de menudo pues confirma los dichos el señor jose menéndez si era pervertido y bueno pues llama mucho la atención porque dentro de esta generación ricky martin también estuvo de hecho rollo celo él comentó en el 2014 en un programa brasileño domingo show que ellos eran llevados a fiestas en mansiones en una ocasión lo llevaron a una fiesta en puerto rico que le dijeron que tenía que subir a la habitación de edgardo y que estando ahí vio a ricky martin vestido de mujer que llamó a robbie otro integrante que vino y jaloñó a edgardo para que ellos salieran corriendo este tema de que los llevaban a fiestas es confirmado por otro integrante que afirmó que en una ocasión le dieron a beber perdió el conocimiento y cuando despertó estaba lastimado y se había dado cuenta que había otros hombres adultos alrededor de él o sea que edgardo díaz aparte los explotaba de otra manera es muy curioso que ricky martin esté guardando silencio sobre este caso porque ricky martin maneja una fundación que precisamente lleva su nombre y que presuntamente lucha contra la trata infantil miren que curioso pero en este caso está calladito ángelo garcía otro integrante de menudo aseguró que las jornadas eran terribles que lo obligaban a estar con este señor que por eso su familia lo sacó del grupo y que los golpeaba otro integrante Jonathan Montenegro también hizo acusaciones que en una ocasión cuando él tenía 11 años se encerró en el baño porque vio lo que le pasaba a otro compañero y tenía mucho terror otro integrante René Farray comentaba que le daban ganas de vomitar de contar la verdadera historia de lo que les pasó Rey Reyes que de hecho perdió la vida el año pasado también se animó a denunciar que había visto toda clase de horrores y confirmó la historia de Ricky Martin su hermano también está llevando a cabo esta serie de denuncias apoya a Roy Roselo y bueno pues cada día se van sumando más y más denuncias y muchos dirán pero por qué hasta ahorita lo dicen pues es que no es hasta ahorita es que ya lleva años esto 20 años 30 años denunciando en el 91 un integrante Ralfi Rodríguez fue invitado al programa de show de Cristina con mañas ¿por qué con mañas? porque Cristina era amiga de Edgardo Díaz y todo estuvo arreglado Edgardo se presentó en el programa o sea obligaron a la víctima a enfrentarse a su agresor y este chico aún así en su cara le dijo tú hiciste esto y esto y el otro se puso de inocente luego pusieron a la mamá de uno de los integrantes de menudo a defender a Edgardo Díaz esa madre pues ha de haber recibido mucho dinero para ser semejante barbaridad defender a un agresor qué barbaridad y Cristina Saraleguit manejó todo el programa para hacer crear al chico como mentiroso y lo terminó diciendo poderoso caballero es un dinero insinuando que el chico había inventado esto para sacar dinero pero nada más alejado de la realidad porque pues estos chicos ni siquiera les estaban pagando lo que se supone que venía en el contrato es muy curioso ahora qué sospechoso que Ricky Martin esté guardando silencio cuando Ricky Martin maneja una fundación como les digo con su propio nombre que se presenta en su página de internet la pueden checar como una institución sin fines de lucro no gubernamental dedicada a combatir la trata humana con sus modalidades una fundación que se presenta para dar asistencia emocional educación a comunidades vulnerables en especial a niños tiene un programa en Puerto Rico que se llama aulas abiertas donde promueve la educación inclusiva porque sabemos que Ricky Martin es activista LGT Ricky Martin además tiene hijos que consiguió con un vientre subrogado ojalá que esos niños estén bien porque Ricky Martin pues no es tan filántropo como nos quieren hacer creer los medios de comunicación ha recibido premios de la UNESCO recibido premios de la Paz y bueno es poco menos que un santo de hecho no sólo ayuda a los niños supuestamente de Puerto Rico sino que con su fundación va muy seguido a Camboya se ha entrevistado con el gobierno y es que para frenar los abusos contra los se ha comprometido a luchar contra el tráfico de personas y defender a los niños pero qué curioso que en un caso donde él mismo fue testigo donde les hacían esto mismo que él supuestamente contra lo que lucha él guarda silencio todos los premios que ha recibido de varias organizaciones bueno y por qué guardaría silencio porque tal vez sea igual que Edgardo Díaz su sobrino lo ha denunciado ya en dos ocasiones por que también afirma que lo agredía le ha puesto una orden de restricción y bueno la primera vez que puso la denuncia el sobrino recibió amenazas el abogado ha difundido la idea de que el sobrino tiene enfermedad mental que seguro es esquizofrenia los medios de comunicación como loros dicen que el sobrino tiene una esquizofrenia y que seguro ve cosas que no las hay que el sobrino está mal tiene enfermedad mental lo mismo que dicen todos los pervertidos cuando la víctima los denuncia que tiene una enfermedad mental siempre dicen eso que ven cosas que no todos los medios de comunicación defendiendo a Ricky Martin pues el sobrino quitó la primera denuncia pues volvió a poner otra y en esa otra ya el abogado contrademandor le está pidiendo 20 millones al sobrino por supuestos dichos falsos y por difamación o sea que en San Juan Puerto Rico si tú ejerces tu derecho de poner una denuncia porque fuiste víctima de un crimen te pueden contrademandar y terminar siendo acusado tú por difamación así las cosas déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir no les parece sospechoso además Ricky Martin recordemos que es amigo de los Clinton apoyó su fundación la misma fundación creada por Einstein ha dado conciertos gratuitos a beneficio más bien de la fundación Clinton a beneficio de la candidatura de Hillary Clinton también es pues amigo conocido de Obama forma parte de este círculo es un gran activista que curioso y ahora en el caso de menudo guarda silencio este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir las historias